Abu Simbel es un emplazamiento de interés arqueológico que posee dos templos excavados en la roca, Espeos. Está situado al sur de Egipto, en la ribera occidental del lago Nasser a unos 230 km al suroeste de Aswan, como 300 km por carretera, próximo a su emplazamiento original. Los templos forman parte del Museo al Aire Libre de Nubia y Aswan, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 con el nombre de Monumentos de Nubia de Abu Simbel Afail. Abu Simbel significa el padre de la espiga. Los templos fueron construidos por orden de Ramseg II. El mayor de ellos es uno de los mejor conservados de todo Egipto. El templo fue construido por Ramseg II para conmemorar su victoria en la Batalla de Kadesh, K. 1274 a.C. Está dedicado al culto del propio Ramsés, los faraones se consideraban dioses, y de las grandes deidades del Antiguo Egipto, Amón, Raipta. Estos tres dioses tenían sus capitales y a lo largo de la historia del Antiguo Egipto fueron muy venerados. Ra era la cabeza de la eneada de Leópolis, Amón la cabeza de la triada de Tebasipta el gran dios artesano de Memphis. Al lado de los tres se representa a Ramsés como el cuarto gran dios de Egipto. La dinastía XIX intentó recuperar la influencia de Egipto en el exterior, perdido después de los disturbios y turbulencias religiosas. Se apoyó el culto a Atón en detrimento de Amón, y políticas durante el reinado de Agenatón, Akenatón, de la dinastía XVIII. Ramseg II, hijo de Seti y combatió a los enemigos del norte, y del sur. Pero su batalla más importante fue la de Kadesh, en Canaán contra los asiáticos y titas. Esta batalla terminó con un tratado de paz entre ambas fuerzas. En los muros de Abu Simbel y de otros templos egipcios, Ramsés se jactaba de haber ganado la batalla, el rey de los hititas hizo lo propio en los templos de su país. La construcción del templo se inició aproximadamente en 1284 a. C y duró unos 20 años, hasta 1264 a. C es uno de los seis hipogeos, excavados en roca, que se edificaron en Nubia durante el largo periodo del reinado de Ramseg II. El propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. Con el paso del tiempo el templo, abandonado, comenzó a llenarse de arena. Cerca del siglo vía. C. La arena cubría las estatuas del templo principal hasta la altura de sus rodillas. Abu Simbel quedó olvidado hasta que en 1813 el suizo Juan Ludwig Burckhardt lo visitó. Burckhardt comentó su descubrimiento al explorador italiano Giovanni Belzoni, quien viajó al lugar pero fue incapaz de excavar una entrada que permitiera el acceso al templo. Belzoni regresó en 1817, esta vez tuvo éxito, consiguió entrar, y se llevó todos los objetos de valor que pudo transportar. Debido a la construcción de la presa de Asuam para crear el lago Nasser y el consecuente aumento del nivel del Nilo fue necesario reubicar varios templos, incluidos estos, que se hallaban a la orilla del río. Un importante equipo internacional se encargó de partir en grandes bloques y volver a montar en un lugar seguro todo el templo, como si de un gigantesco rompecabezas se tratara. En 1959 se inició una campaña internacional de recaudación de fondos para salvar los monumentos de Nubia ya que algunos de ellos estaban en peligro de desaparecer bajo el agua, como consecuencia de la construcción de la presa de Asuam. Los países participantes fueron recompensados con algunos pequeños templos nubios. El salvamento de los templos de Abu Simbel se inició en 1964 y costó la suma de 36 millones de dólares. Entre 1964 y 1968, los templos se desmantelaron para volver a ser reconstruidos en una zona próxima, 65 metros más alta y unos 200 metros más alejada. A pesar de todo este proyecto, el templo sigue deteriorándose debido a la erosión causada por la filtración de las aguas del lago Nasser. Los templos El complejo está compuesto por dos templos. El mayor, dedicado a Ra, Pta y Amón. En la roca de la fachada se esculpieron cuatro estatuas colosales que presentan al faraón Ramsés II. El templo menor está dedicado a la diosa Thor, personificada por Necertari, esposa favorita de Ramsés. Templo mayor El templo mayor de Abu Simbel está considerado como uno de los más bellos de todos los edificados durante el reinado de Ramsés II y uno de los más monumentales de Egipto. La fachada del templo tiene 33 metros de altura por 38 metros de ancho y está custodiado por cuatro estatuas sedentes, cada una de las cuales mide unos 20 metros de altura, esculpidas directamente sobre la roca. Todas las estatuas representan a Ramsés II, sentado en un trono con la doble corona del Alto y Bajo Egipto. La estatua situada a la izquierda de la entrada resultó dañada por un terremoto, partiéndose. Con la reubicación del templo se discutió sobre la conveniencia de reconstruirla o no, decidiéndose finalmente dejarla tal y como estaba. Se pueden ver también numerosas estatuas de menor tamaño a los pies de las cuatro estatuas principales, representan a diversos miembros de la familia del faraón como su madre, su esposa y algunos de sus descendientes. La parte interior del templo tiene una distribución similar a la mayoría de los templos del Antiguo Egipto, con salas de tamaño menor a medida que nos acercamos al santuario. La primera sala contiene ocho estatuas de Ramsés elevado a la categoría de Dios, tomando la forma de Osiris. Estas estatuas están adosadas a las columnas. En las paredes se pueden ver grabados que representan escenas de las victorías egipcias en Libia, Siria y Nubia. El santuario contiene tres estatuas de los dioses Ra, Ptah, Amón y una de Ramsés, todas en posición sedente. Fenómeno solar el templo fue construido con tal orientación que durante los días 21 de octubre y 21 de febrero, 61 días antes y 61 días después del solsticio de invierno, respectivamente, los rayos solares penetraran hasta el santuario, situado al fondo del templo, e iluminaran las carras de Amón, Ra y Ramsés, quedando sólo la cara del dios Ptah en penumbra, pues era considerado el dios de la oscuridad. Se dice que estas fechas corresponden a los días del cumpleaños del rey y al de su coronación, aunque no existen datos que lo corroboren. Tras el desplazamiento del templo, se ha observado que el fenómeno solar ocurre con un día de diferencia respecto a la original, 22 de octubre y 20 de febrero, 60 días antes y 60 días después de solsticio. El calculador de la posición solar de Noah puede ser usado para verificar la declinación del sol para cualquier lugar del planeta y para una determinada fecha y hora. Para la latitud de Abusimbel 22 grados 20'13 en 31 grados 37'32 el calculador obtendrá valores cercanos a menos 11 para ambas fechas de Og 22 y Fe 20. El templo menor El templo menor de Abusimbel está situado al norte del mayor. Está también excavado en la roca y dedicado a Thor, diosa del amor y la belleza, así como a su esposa favorita, Nefertari. La fachada está decorada con seis estatuas, cuatro de Ramsés dos y dos de Nefertari. Las seis son de igual tamaño, algo poco corriente ya que las estatuas que representaban al faraón solían ser de mayor tamaño. La entrada conduce a una sala con seis columnas centrales, esculpidas con capiteles decorados con la cabeza de la diosa Thor. La sala este contiene algunas escenas que muestran a Ramsés y su esposa ofreciendo sacrificios a los dioses. Tras esta sala se encuentra otra que muestra escenas similares. Al fondo del templo se halla el santuario que contiene una estatua de la diosa Thor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!